Un excelente ejemplo para todos. Y si usted tiene una pequeña o mediana empresa o está pensando en crear una, preste mucha atención porque hoy en Cuida tu Bolsillo les contamos cuáles son los principales errores que podría cometer al momento de buscar financiación. Para una pequeña o mediana empresa no tener la infraestructura, la materia prima o el personal para atender grandes pedidos es motivo para gestionar un crédito de financiamiento. En ocasiones las compañías cuentan con la capacidad de endeudamiento, pero el préstamo es negado. Pues ante eso solo me queda dar un consejo y es por defecto, la casa tiene que estar ordenada, así como tu casa, tus finanzas personales, las mantienes ordenadas para llevar un día a día saludable financieramente. Lo mismo pasa en tu compañía. Los principales errores al momento de hacer la solicitud de un crédito por pequeñas empresas son no llevar la contabilidad de los estados financieros, no estar al día con los impuestos, utilizar inadecuadamente un crédito otorgado en el pasado, no demostrar expectativas de crecimiento, mostrar inseguridad en la entrevista. Un error es pensar que la gente o que las demás compañías no ven eso y si lo vemos y lo calificamos. Evidentemente pues es un indicio muy importante de cómo se comportaría un potencial deudor. En Colombia, además de los bancos, existen tres compañías dedicadas a ofrecer financiamiento a estas empresas. Donde tengo una necesidad, donde necesito resolver de un día para otro, porque si no, no tengo la caja suficiente, a pesar de que tengo la venta, no tengo la caja suficiente para poder atender la nómina del día de mañana. Entonces, en cuestión de tres, máximo cinco días, un sempre puede resolver eso. Actualmente, la mitad de las solicitudes de créditos por PyME son para capital de trabajo y la otra mitad para proyectos de expansión. Al menos el 70% de ellas son negadas.